Acá estamos varios integrantes de instaladores matriculados, nosotros estamos reclamando, yo creo que es un reclamo justo, nosotros estamos pidiendo al gobierno que nos pague las instalaciones que nosotros hicimos 8 meses, hace 8 meses no nos pagan, son todos los instaladores a nivel provincial y a nivel capital. Si yo te cuento como en plan, en el 2010 se firmó un decreto, el gobernador firmó un decreto, el decreto 31010, donde se daba la posibilidad a todos los vecinos de poder hacer instalaciones internas naturales, lo financiaba el gobierno, nosotros íbamos, usábamos el presupuesto, el cliente lo levantamos nosotros, le explicábamos en cuántas cuotas se lo iba a financiar, iba el gobierno, firmaba el contrato y nosotros íbamos, ejecutábamos la obra. Nosotros le hacíamos, invertíamos nuestra plata en material de mano de obra y le dábamos hogar al usuario, al vecino. Cuando el gasnor le daba el medidor, nos daban una orden a nosotros, una constancia que el vecino ya tenía que llegar. Esa constancia con nuestra factura la presentamos al gobierno, a Remsa, y el gobierno nos pagaba en 30 días. Bueno, ese circuito estaba bien hasta el año pasado, y se trabajaba. Un poco muy devaluada la mano de obra y los materiales, pero se trabajaba. Era un caballito de batalla de todos los instaladores. Pero hace 8 meses que no nos pagan. 8 meses que no nos pagan. ¿Cuáles son las respuestas que le dan desde el gobierno? Nosotros presentamos nota en forma masiva, en forma particular, al gerente de Remsa, que es el contador Facundo Mazafra, después la coordinadora general, que es la señora contadora Nalia Partí, y hasta la fecha no tuvimos respuesta. ¿Cuántos son los instaladores? La mayoría de todos los instaladores trabajamos, a nivel capital y a nivel provincial, te estoy hablando. Son más de 300 instaladores, que algunos ya dejaron de hacer obra, ¿por qué? Porque ya no pueden financiarlos más. Ya no pueden hacerlo. Entonces se dedican a hacer servi, a hacer obras particulares, lo que demande, digamos, el mercado laboral. ¿Pero han quedado con la deuda de los 8 meses? 8 meses que no nos pagan. Nosotros queremos que, digamos, gracias a ustedes, a los medios públicos, nosotros queremos que nos escuchen. Nosotros estamos exigiendo que nos paguen. Ahora estamos hablando con un estudio jurídico para ver si podemos actualizar la deuda. Porque no puede ser que 8 meses que no nos paguen. Esa plata, con el periodo inflacionario, con el escenario político que hay, esa plata, yo antes yo compraba dos caños, ahora voy a comprar un solo caño. Así que, por favor, la gente del gobierno que piense que nosotros somos trabajadores, que apoyamos la idea del gobierno, pero no puede ser que hace 8 meses no nos paguen. Por el momento se manifiestan pacíficamente en las puertas de EDESA. Lo que pasa es que la mayoría somos profesionales, que apoyamos en forma pacífica, sí, somos profesionales que nos dedicamos al trabajo esto, un trabajo digno. Perfecto. El mensaje entonces para el gobernador, Juan Manuel Urtubey. Para que nos arregle, por favor, que nos reciba, porque presentamos nosotros, tocamos puertas por todos lados con distintos colegas, pero nunca tuvimos ninguna respuesta.